Diego Figueroa, bueno, digo, me imagino que más allá de la felicidad de haber convertido la calentura, porque de poder ponerse 3 a 1 en una jugada, te inventan un penal, te echan mal atavio, se complicó muchísimo. Sí, la verdad es que sí, estábamos más cerca de hacer el gol que el tercero. En una jugada, el 3-B, creo que no fue penal, no sé, un gran difícil. No, no fue, no fue. ¿No fue que no es? Bueno, no, 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 se nos complicó un partido que no teníamos, no habíamos dado vueltas con justos, merecedores, pero bueno, se complicó hoy el partido, cambió con la inscripción de Cristian, importante que no se perdiera, se sumó, pero bueno, la pena, era lindo para sumarte. Era valorable lo que estaban haciendo, pues levantaron un partido, creo que el primer tiempo no lo jugó bien estudiante, pero Santelmo no había hecho absolutamente nada para ir ganándolo tampoco. Sí, como vecino, no hizo nada, se encontró con un gol, una llegada de un gol, fuimos a buscar con todo el segundo tiempo, por suerte fuimos a sacar ventajas, pero bueno, la suena jugada, creímos que no fue penal, y bueno, se dio otro partido. Venían bien, venía de haberle ganado a Suso, se jugó muy bien con los Andes, bueno, ahora se complica incluso en defensa, ¿no? Porque sin Tabio, sin Nico Gasperi que salió lesionado, hay que ir a jugar dentro de una semana con el puntero, bueno, a rearmar todo otra vez. Sí, sí, es importante que los equipos se encuentran en la identidad, se juegan mucho mejor en esas primeras penchas, ahora es importante que nosotros empezamos a demostrar el sombrero en la cancha, así que, pero tranquilo, hay jugadores que puedan proclasar, tenemos un grupo importante, hay jugadores importantes, así que yo creo que no hay problema. Así que, a descansar. Diego, desde lo personal me imagino muy contento porque con sacrificio, con goles, te estás ganando un lugarcito, ¿no? Un perfil bajo, me parece que es muy valorable lo que estás haciendo. Sí, uno labura toda la semana para tener una chance y, bueno, a veces te toca 5 minutos, a veces un poco más, hay que aprovechar, cuando entero vive el gol y, bueno, estoy contento por convertir, pero sería lindo que hoy, con él ya llegaba a unos 3 puntos. Bueno, para nosotros fuiste la figura. Gracias, un abrazo.